El siesta Un paquepor, pero millonario en flow Yo se que a ti te gusta Que te agarre y te suma la suga Yo se que a ti te gusta Yo se que a ti te gusta Que te agarre y te suma la suga Yo se que a ti te gusta Yo se que te gusta Yo se que te gusta Entonces no crucemos más palabras Si quieres en el sofá o si quieres en la sala En la cama, en la misma marca De todo modo voy a hacer que te trague tus palabras Con tu mirada me doy cuenta que a ti te encanta Que te azote y te azote con la baranda Tranquilita que el cúnico no panda Es solo el principio de aquí y tu sales mañana Caramba, mire la parte que me encanta Voy con el diente te voy a quitar esa falda Y si me baila, cuidado que se pare Si esta caliente yo te llevaré a la casa Yo se que a ti te gusta Yo se que a ti te gusta Yo sé que te gusta Como me dice un loco, que busco una loca Que no sea besito, que se quite la ropa Si es bailarina o una religiosa En la calle Heredama y en mi cuarto otra cosa Sé que te gusta mi estilo original Y más porque vengo con el C-Star Parqueando con los Black King, el Baldi y Alantra Todas tus amigas que la vamos a formar Estoy duro como un yeso Ven, mami, quítame este peso Después de la cata, este es el proceso Yo estoy mordiendo todito el cuerpo Yo sé que a ti te gusta Que esta carne te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Que esta carne te suba el azúcar Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta Yo sé que a ti te gusta